Interrogan en Santiago a dos doctores de salud pública por presunta falsificación. La Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago a través del Departamento de Falsificación e Investigaciones Especiales inició este miércoles los interrogatorios de dos doctores que elaboran para la salud pública señalados por supuesta falsificación. Se trata de Prien Almonte y Robinson Santos, este último director nacional del Gabinete de Salud. Los funcionarios llegaron al referido departamento de la Fiscalía ubicado en la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional poco antes de las nueve de la mañana, respondiendo a un citatorio de la Procuraduría. Tras su salida del interrogatorio, Santos, quien es investigado por supuesta falsificación, se aseguró que no hay nada de falsificación y que se ha tratado de un mal titular de la prensa. Por otro lado, el abogado de los interrogados, Federico Martínez, enfatizó que se trata de un procedimiento normal como parte de una investigación. Vamos a ver. Saludos, ¿qué tal? Palmesito, por favor. Palmesito ahí. ¿Qué ha pasado? Palmesito ahí. ¿Cuál es la situación real? Realmente. Simplemente fue un titular mal. ¿No está hablando? ¿Dá los permisos? No, nada de falsificación. Un titular mal elaborado. ¿Por qué la directora de la prensa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahora es un titular de la prensa, doctor. En la notificación que nosotros recibimos en una documentación, se le cita a usted y se dice que se fue citado a este departamento, que es la investigación que se llevó. Simplemente era como testigo de un mensaje por WhatsApp. No era nada de falsificación y era un titular mal elaborado. Muchísimas gracias. ¿En qué titular? Por favor. Palmesito, por favor. Palmesito, por favor. Disculpe. Disculpe. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Disculpe. Vamos ahí, vamos ahí. ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Por favor. ¿Cómo me muevo? Por favor. Por más que tú veas, tú veas. Señora, ahí está. Yo pienso, yo pienso, no acusándolo porque es una investigación, cualquiera puede ser investigado, cualquier persona en este mundo puede ser objeto de una investigación. Con eso no se culpa nadie, con eso usted no tiene que estar preso. Lo que yo sí pienso, que si esos dos doctores están haciendo esa vagabundería, tienen que pagar hasta con cárcel. Confianza no. Con cárcel porque están jugando con la salud de una gente. Es verdad que hay gente ignorante, personas ignorantes que quieren la cosa fácil y no se quieren vacunar porque ni investigan lo de la vacuna, ni saben lo que es una vacuna. Que no, y que no, y que no. No, hasta para llevarle a la contraria al gobierno, gente tan frustrada con los partidos políticos que hasta para llevarle a la contraria al gobierno no se quieren vacunar. Para que tengan una idea. Entonces, un director nacional del Gabinete de Salud, oiga eso, del Gabinete de Salud, involucrado en esta bajeza. Eso es algo vergonzoso para los médicos, pienso yo, que tienen que orientar y tienen que hablar a sus pacientes que no están vacunados, de que deben hacerlo por la salud. Salud, si usted es de los que le busca la quinta pata del gato y quiere llevarle a la contraria a la gente, usted puede sumar los muertos antes de la vacuna y los muertos después de la vacuna. Y ya. Y si por la vacuna estamos nosotros, estamos nosotros casi normal, porque no estamos normal, porque todavía usamos macarilla, pero estamos casi normal. Y es por la vacuna. Entonces, si usted aclamaba a Dios, porque aquí hay mucha gente que se convirtieron en la pandemia con miedo a la muerte, le oraba a Dios a que le mandaron una vacuna, póngasela. Bueno, esta cuestión de esta falsificación, vamos a ver si está el documento ahí entero, porque esto es un documento parcial, ¿verdad? En donde se vean los dos abogados, Piena Almonte y Robinson Santos, este último que es director nacional del Gabinete de Salud. O sea, estamos hablando de un funcionario de altísimo rango del gobierno que está en medio de una comisión, un gabinete que está bregando con esta situación de la COVID-19. O sea que, entonces, hay que tener mucho cuidado y las autoridades tienen que investigar bien sobre qué es esto, esta investigación. Exactamente sobre, sé que se investiga, porque se dice que es falsificación, me parece que es de la tarjeta de vacunación, sería lo último. Pero, el gobierno tiene que, o sea, bueno, el gobierno no, porque esto no depende del gobierno. El ministerio público tiene que investigar bien y saber hacia dónde va esta investigación, qué hay, o sea, quiénes están implicados, o sea, que no haya ramas por dónde contar, por cortar. Entonces, a ver si el gobierno, pues, perdón, el gobierno no, por favor, la justicia, el ministerio público, pues, le mete mano a este caso y vamos a ver con qué nos encontramos. Y si este hombre está muy implicado, porque si no, este hombre deberá renunciar del Gabinete de Salud. Y cuidado, porque esto, como tú lo dices, Néstor, no sería, no sería solo fianza, sería cárcel, porque se jugó con la vida de mucha gente. Claro, claro, se jugó con la vida de mucha gente. No, esto hay que investigarlo, no podemos, tú sabes, acusar personas sin todavía salir, son especulaciones lo que hay todavía. Entonces, como hay especulaciones, lo que hay que esperar es la información oficial. Ok, mira, tengo la información de que fue citado para servir como testigo en una investigación de un hackeo de WhatsApp a una funcionaria del Ministerio de Salud. O sea, que testigo, que a ti te investiguen como testigo, no quiere decir que te acabe con el acto, simplemente un testigo. Exactamente. Esta es la información que tengo aquí ahora mismo del periódico Diario Libre. Entonces, pues, dice aquí, la joven no es doctora, es periodista, Priena Almonte, citados hoy por el Departamento de Falsificación e Investigaciones Especiales del Ministerio Público de Santiago. Solamente acudió él y fue interrogado. Entonces, ya, como él ha dicho, pues, ha solamente servido, solamente fue para un interrogatorio, todo normal, y salió por la misma puerta de donde entró. Entonces, la denuncia se fue puesta por la encargada del Área 3 de Salud Pública, Carolina Natividad Núñez Marte, de que su WhatsApp había sido hackeado. Entonces, pues, ahí nos mencionaron ahí, tuvieron que llamarlo para que fuera para allá a dar declaración. Así mismo, así mismo, pero esperemos que todo se aclare. Bueno, eso sería como de mal gusto que lo culparan, porque no se puede, usted siendo un médico, ¿en quién vamos a creer entonces? Bueno, mira, dice aquí, dice aquí, y cito, siendo aproximadamente las 12 y 5 del 26 de octubre, la denunciante, mientras hacía uso de WhatsApp, recibió varios mensajes de parte de Robinson Santos, el que es citado aquí, ¿verdad? La denunciante, quien le informó que individuos desconocidos habían creado un WhatsApp a su nombre y su foto de perfil, quienes han contactado a varias personas relacionadas a su labor de médico, políticos y periodistas. La denunciante expresa que teme por su seguridad social, ya que desconocidos han pedido ayudas económicas a su nombre a varias personas. Dice aquí también que la fiscal Santa Polanco sostuvo que Robinson Santos no se le hace ninguna acusación en el caso y que, como dijimos anteriormente, solamente fue citado para que arroje luz en este caso. Parece que hay algo, o sea, si es un hackeo de WhatsApp, entonces es porque hay algo ahí detrás, ¿eh? Porque es un simple hackeo, dime tú, y más cuando es una funcionaria de salud, entonces hay algo ahí, ¿eh? Claro. Guárdame ese equipe por ahí, dame un favor, guárdame un equipe, guárdamelo ahí. Peluche, grafi, lo más duro. No bulto. Un saludo a nuestro hermano fotógrafo, peluche grafi, lo más duro, que otros no quieran aceptar ese meneo, el peluche del equipito. No, peluche, si es peluche, oye, peluche. Uno solo. Todo el mundo lo conoce, fue famoso por el aire del pueblo, porque peluche siempre le guardaban cena en todos los barrios. En todos los barrios. Peluche, lo último que llevó fue una vez, fue camarones. Y los espaguetis con camarones, en todos los lados le guardaban, nosotros, llegó peluche, el cajón lleno de comida. Y así tú hablas de mí. Y se hizo famoso, se hizo famoso, y es muy amigo de Villalona también. Son un pana ustedes, ¿verdad? No, 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 no me yo déjalo estar ahí. Sí, de trabajo, pero sí. No, no me yo déjalo estar ahí. De la puerta de Terenón Españano, no son nada, en el trabajo que son amigos. Ya ustedes saben, peluche grafi, el papi de las mujeres. Así es, pero así es amable. Lo digas que no.